La donación de embriones es una opción para reducir el coste del tratamiento de reproducción asistida. El precio medio de la embrioadopción va a oscilar entre los 1.900 y los 4.000 euros. El coste va a depender de factores como la clínica de fertilidad elegida o las pruebas necesarias para poder realizar el tratamiento. Normalmente en este coste total del tratamiento no se suele incluir el precio de la medicación hormonal para preparar el endometrio que suele oscilar entre 200 y 300 euros.